Es que la bola se va y la fama es puro cuento andando mal y sin vento, todo, todo se acabó hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías pero esta voz violaría hasta que me vaya yo cuantas noches bajo el brazo de la zurda por cubrirte del sereno te tapé y por más que me encontré la se viene en curta conservándome en la línea de otras curvas te cuide si los años de la vida me componen y la suerte me refugia en cadera yo te juro que te cambio los bordones me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar Es que la bola se va y la fama es puro cuento andando mal y sin vento, todo, todo se acabó hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías pero esta voz limpió la mía hasta que me vaya yo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!